hola buenos días a todos buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que vean el vídeo acá estoy en una gasolinera se llama acá fasma acá pues me habría llenar a fuliar mi tanque tenía manejando y me di cuenta que ya no tengo gasolina quedé sin gas pero acá me habría echar gas iba para una a comprar unas tortillas por acá casi cerca pero muy cerca de la tortillería en una tortilla que hay acá en fredericksburg se llama la mixteca saludos a todos aquí me habría echar gas aprovechando pues agarré tiempecito a grabar y saludar a los que vayan a ver este vídeo un lindo un lindo día bien soleado ya estamos en el mes de octubre ya algunos árboles se está cambiando de color las hojas porque ya se está poniendo frío ya está ya amanece ya algo fresquecito pueden apreciar ese árbol que está ya no es que la hoja sea de ese color sino que ya está cambiando de color para ya se está como poniendo amarillita ya se va a empezar a caer normalmente acá cuando empezamos en la temporada de frío todas estas hojas se caen que queda la pura queda el puro árbol sin hoja acá vamos a ver si echamos gas bueno por acá hay un rótulo aquí dice no se acepta efectivo solo tarjeta de crédito o débito vamos a ver si echamos gas bien 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 pues vamos a ver si esta maquina todavia trabaja o ya no voy a introducir mi tarjeta en la pantalla dice remover dice que no lo quiere aceptar bueno yo creo que solo acepta tarjeta de crédito vamos a tener que ir a pagar adentro y ¿Qué es lo que más? Just answer the questions and it should go for it. Thank you. Yeah, I tried playing with my David car, but it didn't work. So there I would say on you. Yep, so press no on here. Did you want a receipt? Yes, please. Thank you so much. Bye. Thank you so much for watching the video. It was a very nice day here in the United States. Today we are going to fill the tank. Today we are going to fill the tank. It seems to be filled. We are going to fill the tank. $43.72. That is what they charge these carros. Saludos to all. We are filling the tank to follow the path. Today we are going to fill the tank. Today we are going to fill the tank. We are ready. Today, I am ready to fill the tank. Perfectly. Wait, are you ready? We are ready to fill the tank. gefährden the tank, everyone is ready. Once it's up. Tuesday will be beautiful. una temperatura es muy hermoso y donde quiera que nos vayan a ver en sur centroamérica méxico acá en eeuu y en otros países saludos a todos de parte de de moisés ramírez 502 ahí para los que siguen la página de su comentario si quiere que los saludemos de qué país ven el vídeo y quiere que dejamos los saludamos en otro vídeo en su comentario ahí en el inbox por favor hay los que quieren comentar y ahí que nos diga de dónde ven el vídeo en qué país nos miran